¿Cómo están amigos de Claro Sports? Muy buenas tardes Una jornada más de la Liga de Ascenso MX Hasta el momento no lo ha hecho así Y aquí comienzan los primeros 45 minutos El goleador de O'Giménez y el uruguayo Leandro Rodríguez Baja el balón, viene el disparo Se va por encima del arco El árbitro finalmente decide que fue mano Pero al menos en la jugada Rubio Méndez Este jugador ha nacido en los Estados Unidos En Oregon Quiero un buen servicio, se equivocan en la salida Lebriges, esta puede ser peligrosa Atacan 3, defienden 4, puede ser para Dorados El disparo me parece que se precipita Se va muy pero muy desviado José Zúñiga tuvo la oportunidad Se termina yendo del terreno de juego Pero Dorados Simplemente no aparece en el terreno de juego Esto tampoco es fuerte Acá tienen espacio, viene Zúñiga Dentro del área Amaga con el disparo En una ocasión, en dos Balón retrasado Desde aquí Se va lejos A Mauri Escoto El capitán le metió la pierna derecha Pasó por encima del arco Pero elementos de Dorados dentro del área Lo han trabajado Desde aquí viene el disparo Aunque cuando recibe Me parece que Él mismo se sorprende No hace una buena recepción Termina pegándole donde le queda Mario Orozco que puso en órbita el esférico Zúñiga, buena recepción Y ya va de frente Puede ir al mano a mano Súpera la marca Este puede ser el primero dorado Se lo pierde A cobrar Contreras Lo hacen corto Le devuelven el esférico A Francisco Viene el servicio El cabezazo Y el gol 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 de Dorados Lo hace de cabeza El hombre más peligroso En estos primeros minutos Rubio Méndez Rubín Y manda a dormir la esférica Uno por cero Lo tuvo que hacer Dorados A balón parado Ha sido a Franco Arizala A Jackson Martínez Y así podemos seguir Con varios futbolistas Cuando Terrible error El que estaba cometiendo La saga De Dorados De Sinaloa Entre Monjes Y Pablo Jaques Afortunadamente para ellos Alebrijes No hay Van a más allá De dos pases Es increíble La manera en que Mario Orozco Perdía la pelota Ahí pegado A la banda de la derecha Buenas salidas Dorados En ese primer tiempo Ya estamos en el minuto 40 Servicio Al corazón del área Está dentro del área Tiene la oportunidad Diego Jiménez Alcanza a tocar A donde está Lara Lara puede Mandar el servicio Llega el remate Pero muy exigido Lo decíamos Leandro Rodríguez Lo hacen de forma deficiente Leandro Rodríguez Orozco El que estaba Con el esférico Todavía se quedaron Varios dentro del área Alcanzan a rematar Esto es Lo decíamos Leandro Rodríguez No está No está de vena Este futbolista Sudamericano Cierra la pierna Cierra el pie derecho Demasiado Era para abrirlo Para extenderlo Hacia afuera Y buscar el segundo El cuerpo para quedarse Rodríguez Con el balón Es prolongado Precisamente Luis García El que termina Con este impacto Vaya Susto que se ha llevado El equipo de los dorados De Sinaloa Muy bien pensada La jugada De parte de Luis García Es pegajosa Aún así Todavía alcanzan A sacarse servicio Le bota Rodríguez Y García saca Este impacto De pierna derecha Muy bien Lucero Álvarez Se queda con la pelota En la base Del poste izquierdo Alebrijes Por fin Tiene una jugada Clara Sobre el marco Del conjunto De pierna izquierda El balón Que es peinado Autogol Autogol El equipo De los dorados De Sinaloa Comete un grave error Después de hacer Viajar la pelota Daniel Cisneros El partido Se está empatando Uno Pablo Jaques Termina desviando El balón Lo decíamos No ha estado bien Desde su llegada A esta institución Se termina cambiando La trayectoria El profesor Reconcebe En este momento dorado Mayor profundidad Está teniendo Alebrijes Al momento de desplazar Hacia la derecha Leesma El impacto De pierna derecha No es tan potente Por parte de Franco Arizala Pero ahora sí Estamos viendo Para encarar Desdoblar Ahora sí tiene La posibilidad Impacta de pierna Derecha El balón Que se va A un costado De la cabaña De José Canales Pero dorados Tampoco se ha dejado Amedre El saque lateral Es para El gran pez Este es Amaury Escoto Vuelve a perder La oportunidad Sin embargo José Zúñiga Toca A la izquierda El disparo Enorme Canales Enorme El guardameta De los alebrijes Ante el disparo De Rubio Méndez Que estaba buscando Pegar la pelota Ahí al poste izquierdo Muy bien El guardameta Salvando Lo que pudo haber sido La segunda anotación Y lo sabe Rubio Méndez Si, tuvo todo a su favor Pero el manotazo Como se estira Canales Ha sido fantástico No viene esta jugada De una acción Cordagaray Con Vinicio Angulo Con Monge Escoto Disparo La pelota Que es Ahora si viene El servicio La pelota Parece posición adelantada Si, que se busca El desequilibrio De los delanteros Bueno, eso no se ha dado Escoto El taconazo Intentaba Otra vez Sigue peleando Amaury Escoto De donde estaba ubicado Y la portería Rompimiento García Otra vez El servicio Con ventaja Y en el cierre Por el costado De la izquierda No atinó Diego Jiménez Así es que En menos de un minuto Vimos dos oportunidades Una primero Por parte de Dorados Y la respuesta De Lebriges Se acabó el partido Perdón Edgar